Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es Romy y RomyPlayz y solo me paso por aquí para darle la gracia por la gran acogida que ha tenido Winter Survival. La verdad que me está encantando el juego, en serio. O sea, no tiene pérdida, le estoy dando una caña fuera de cámaras, así que no me enrollo más, no quiero hacer spoiler, así que dentro vídeo. Bueno gente, aquí estamos en otro capítulo de Winter Survival y como pueden ver ya estoy al nivel 11, no recuerdo si he aumentado gran cosa, creo que la última vez estuvimos en el 9, pero es que tarda, pero tarda ya en subir de nivel. Como ven, este hombre está aquí porque me pide una cama, pero es que solo tengo una, de momento no puedo fabricar más. Y les voy un poco como a actualizar, ¿vale? Lo que hemos hecho. Bueno, he descubierto, o no he descubierto, no he desbloqueado. No mentira, no he desbloqueado, ojo. Me han regalado una caja, ¿vale? Y aparte me han regalado otra. ¿Qué pasa? Que de momento no tengo materiales ni tengo espacio porque, ya eso sí, lo del hambre no lo puedo solucionar. Para construir todo lo que quieras, tiene que ser en un piso de nivel 1. Entonces, como sé que me lo va a pedir más adelante en nivel 2, que es lo que me interesa en realidad, pues lo he guardado, el cajoncito, ¿vale? Se los muestro si quiere. A ver. Vale. Aquí tengo cosas muy importantes, pues yo que sé, las monedas, tengo las escamas de dragón, tengo todas estas piedras, tengo un barril que me han dado, tengo aquí esta caja que me han dado también, entre otras cosas, ¿vale? Luego, he hecho el secador de carne, me parecía mucho más práctico, de hecho, mirad toda la carne que tengo. 30, madre mía. Porque gastar combustible, que es madera, al fin y al cabo, para hacer la carne, pues me parecía cero rentabilidad. Y después, por ejemplo, aquí he puesto, pues, todo lo que he tenido que fabricar porque me lo ha pedido el juego, más lo que me han dado, que son parte de la armadura. Tengo pieles que aún no tengo para hacer las pieles, ¿vale? Luego me han dado también con una especie de arco, me han dado estas armas, bueno, total, lo básico, que es lo que me están dando. He fabricado esto que creo que se llama, me ha trabajado de piedra, que es para fabricar los tablones de piedra, por así decirlo, ¿vale? Porque también me los han pedido. Luego he hecho otro de estos, que es como un almacenamiento simple. Aquí he puesto todo lo que sea comida. Por cierto, me han dado estas ardillas, me dan una pena, sé que hay que comérselas, pero es que me dan mucha pena. Y aquí, pues, tengo más cosas, que son cosas que necesitamos para hacer más material, vamos, lo típico. Vale, aquí tenemos la hoguera. De momento la hoguera la he dejado así porque aquí puedo hacer agua, o sea, me explico. Ponemos aquí la nieve, que ahora no tengo ahora mismo. Ponemos la cantimplora esta vacía y aquí le ponemos el combustible. Y es porque nos da un poco más de agua que si comiéramos directamente la bolita, ¿vale? Es la que tenemos aquí. Después, pues, nada, ¿qué más decirles? Que es que, por ejemplo, esto seguimos aquí pendiente porque necesitamos más material para terminar el horno, que es para fundir materiales. Esto, no sé si lo vieron que ya lo terminamos, que es como la casa de los dragones, digamos. Pero, bueno, no tenemos ningún dragón de momento, ¿vale? Lo que pasa es que esto se traba muchísimo, pero bueno. Vale, y vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos un ciervo. Hola, ¿qué tal? Vamos a reclamar lo de hoy. Bueno, lo de hoy no, mentira. Esto fue que me lo dieron el otro día y yo ni lo reclamé. Bueno, vamos a ver qué tenemos, ¿vale? Pues venga, es verdad, me habían dado esto. Una masa simple. Está bien, porque la pala es súper lenta. Vale, pero vamos a gastarla. Esto tengo que ponerlo allí, que es que todavía no tengo semillas. Y, ojo, todos los cofres que me han estado dando, ¿vale? Porque, claro, cada día que entraba, pues tenía una recompensa. Y yo les dije, vamos a abrir dos cada día. Vale. A ver si me acuerdo cuál era. Tres, el cinco, el... Vale, entonces yo creo que iba por este. Pues yo me había saltado. Bueno, venga, vamos a abrir el dos. ¡Hala! Ah, madre mía. Es que ni me acordaba. Y a ver el tres. ¡Guau! Una espada. Me encanta. Vale, pues esto... No, aquí no estaba. Vale. Aquí. Aquí vamos a guardar todo esto. Madre mía. Madre mía. Bueno, esto es que... Me lo voy a llevar. Vale, sí, me lo voy a llevar encima. Siempre me llevo el pico y el hacha por si acaso. Esto lo vamos a ordenar. Para tenerlo todo bien. Vale, ponemos aquí la carne. Que la tenía aquí, no sé por qué la tenía, la verdad. Para que se siga haciendo. Y a ver... Bueno, aquí el comedor ya saben que la teníamos. Aquí. Vale, estaba mirando a ver dónde la tenía. Vale, aquí tenemos más caca de dragón. Que no sé para qué la quiero. Vale, y estos materiales los voy a guardar. Porque no sé exactamente para qué los voy a necesitar. Mi problema ahora mismo que yo me encuentro... Que no sé si esto es un problema del juego o cómo verlo. Vale, voy a guardar esto aquí primero. Es que, como se dan cuenta, me pide de misión crear la parrillada. Porque ya he hecho la carne seca. Ya he recortado 5 de carne. Pero es que eso lo íbamos haciendo desde el principio. Por lo menos. Pero... Si vamos a intentar hacer la parrillada que ya la tengo seleccionada. Hasta el nivel 15 no me deja. Entonces, el juego me limita a tener que seguir subiendo de nivel. Pero no avanzar en las misiones. Así que voy a comer primero. Porque esta pobre se me va a morir de hambre. Me voy a poner la carne, por cierto. Ay, aquí no está. Perdón. A ver. Ven aquí. Vale. Y me voy a ir a subir de nivel con ustedes. Pero no subir por farmear. Sino por... Por ver sitios nuevos. Vale. Porque yo es verdad que me he ido pues al huerto. Me he ido a lo de la tormenta. Es verdad que me salí una vez y me fui. Y me dieron un montón de cosas. Parece que los vagabundos han sido atacados por los muertos viviendas. Vale. Esa es otra. Hay sitios como Villa de Topos que no me deja ir. Porque te dice directamente que es muy peligroso para el nivel que tienes y tal. Entonces. No sé. No sé si es que este juego está en plan beta. Que está esperando avanzar. No tengo ni idea. Pero bueno. Si lo comparas a lo mejor con el Last Day o con el 2. Pues hay cosas que todavía le quedan mucho por mejorar. Vale. Otra que están súper guapas. Porque la verdad que sale de dragones. Que tienen tantas armaduras y tal. Está muy bonito. Pero. No sé. Es mi... Mi imagen de este juego. Mi forma de verlo. Vale. Lo que nos sale en el mapa. En realidad la gran mayoría son como bien... Son animales muertos. Te dan carne o bien congelada o bien... Sin congelada. Yo que estoy siempre pasando hambre. Pero yo voy a ir cogiendo. Porque me hace falta bastante carne. Porque ya ven que esta tía se muere de hambre siempre. No. Bueno pues nada. Porque quiere coger pino. Me hagas decir. Sigue, sigue, sigue. No iba a cogerlo. Pero venga vale. De hecho no sé ni dónde lo ha cogido. Pero venga. Quería coger este. Porque yo vine por aquí. Bueno vamos a coger este. A lo mejor no da piel. Sí. Porque por aquí. Vamos a matar al zombie. Este que usted quiere saber. Cómo coño es para... A ver. Voy a darle aquí al automático. Que es mejor. La pala es... Lenta no lo siguiente. Menos mal que el zombie este es lento también. Ya les digo. Porque como pueden ver. Me da ahora. Bien. Vale. Nos da bastantes cosas. Y por aquí. Pues viene lo que es el loot. En sí. Porque claro. Coger a niveles muertos. Al principio decía. Joder. ¿En serio he venido aquí nada más que para esto? No. Aquí tienen. Madre mía. Nos dan de todo. Vale. Hay cosas que no podemos coger. Vamos a mirar a ver por ejemplo. Que podemos quitarnos de encima. Yo es que la verdad. Que hay cosas que digo. Pues esto para qué. Sabes. Pero es que. Lo quiero todo. Lo quiero todo. Así que. Bueno. El gusano. Lo podemos comer. Vale. Nos aporta algo. Y esto lo cogemos. Y lo comemos. ¿No me lo como? Vale. Pues nada. Pues lo cojo. Gracias. Vale. De aquí. Esto va cogiendo lo que da la gana. Bien. Ah. No me deja. Es que necesito una bochila más amplia. Eso. O coger todos los cofres. También puedo hacerlo. Si quieren. A partir de hoy ya. Los abro todos. Y así me quito este espacio. Porque la verdad. Es que tener tantos cofres ahí. Guardados para nada. Pues no sé qué decir. La verdad. Venga. Vamos a seguir comiendo. Es que no me gusta comérmelo. Para después decir. Bueno. Mira. Tenemos aquí más pescado. Ah no. Carne. Sí. Vamos a comer este. Así esta muchacha ya no pasa hambre. La pobre. Y 51. Que la comida tampoco es que dé mucho alimento. Vale. Más monedas. Yo supongo que las monedas eran lo típico. Para ir al mercado. Que por cierto he ido. Y ahora mismo no tiene mucho fundamento. La verdad ir. Porque somos nuevos. Como quien dice. Vale. Vamos aquí. Miramos a ver qué hay. Wow. Vale. Esto podemos tomarlo. Ah no. No, no, no. Qué pena. Porque eso sí me interesa. Porque es curativo. Sí me interesa. Carbón. Pues no sé. Es que el carbón no me interesa. Porque esto. Es carbón vegetal. Pues. Tela. No sé qué hacer. Nadie va a tener que dejarlo aquí. Esto es que añade azúcar. No le pasa nada. Vamos por aquí. A ver si me deja aquí. A ver qué más hay. Cogemos todo lo que podamos. Ya me. Me jode bastante. No poder. Cogerlo todo. Pero es que es eso. Es que no tenemos tanta. No sé. Necesitamos una mochila más grande. Vale. Pero es que. De momento. Vale. Vamos a beberlo. Porque así nos sube la temperatura. Vale. Que es que también es muy importante. Que lo te voy a casi muero por eso. A ver si me deja subir por aquí. Que dice que por aquí. Vale. Que son animales. Igualmente lo cogemos. Yo lo demás no lo estoy cogiendo porque son animales. Vale. No son cofres ni nada. A lo mejor si vas a otra zona como el huerto. Sí. Sí merece la pena cogerlos y tal. Pero es que no merece la pena. Vale. Nos dejamos esos dos que es que nos quedan cosas ahí pendientes y nada. Bueno. Espérate. Estoy un poco desconcertada. ¿Por qué? Vale. No. Pensé que teníamos líquidos y podíamos llevarlos encima. Pero no. Necesito ver algo. Vale. Ya está. Ven. Con uno de agua enseguida pues tiene todo lo que necesita. Pero. Vale. Bueno. Pues nos vamos. No sé si coger pino. A ver. No va a tener espacio. No, no hace nada. Vale. Esto es una zona que se puede. Como pueden ver. Se puede. Glutear fácilmente. Si viene bien equipada. Porque a mí me pasó. Que la primera vez que vine. Vine. Pues desnuda prácticamente. A ver. Y. Casi muero. Porque la temperatura empieza a bajar. Empieza a bajar súper rápido. Y puedes morir. Lo bueno es que creo que aquí reapareces. Eso sí. Tenga mucho cuidado. Porque es que hay zonas. Que ya de por sí no aparecen. Esto es como el update. Y la zona de bosques. Y de. De piedra. Vale. A ver. Vamos a dejar las cositas. Dejamos lo que podemos aquí. Aquí igual. Porque como está a tope. Ya le puedo almacenar todo. Y ya que él almacenó lo que quiera. Vale. Aquí no. Aquí nada más que almacenamos esto. Vale. Y. Aquí. Las monedas. Vale. Porque el pescado. Lo vamos a tener que asar. Vale. Entonces de momento creo que lo tienes que llevar encima. Porque es que aquí ahora mismo pues no. No tengo nada. Ahora que lo pienso. Claro. He bebido agua. Y he gastado una cantimplora. Y ya se ha quedado. Lo acabo de pensar. Digo. Lo vamos a poner aquí de momento. Vale. No vamos a hacerlo. Pero es porque no tengo otro sitio donde ponerlo. Eso sí me gusta. Que por lo menos puedo almacenar comida y bebida ahí. Vale. Vamos a aprovechar y vamos a abrir. Vamos a ordenar esto. A ver si podemos. Vamos a abrirlos todos. Vale. Vamos a empezar por el primero que es el 5. Me está gustando. Me está gustando bastante. Wow. Otro. Bueno. No sé si es el mismo. Arco largo. No tengo ni idea de esto que es. Tendón de lobo completo. Es un tipo de material con total elasticidad y tenesidad. Ojalá. Y el último. Gente. Wow. Bolsa de dinero. Mina terrestre colocada en el suelo. Sin enemigo la pisa. Explota. Anda. Y espada de runa. Wow. Pues esto. A ver. Bueno. No beneficia nada. Porque nadie va a venir a. A raidearnos ni nada. Pero. Está súper bien. Sí. Sí. Me gusta bastante. Vale. A ver. A ver cuando guardamos todo esto. Gente. Porque yo creo que no me acaba en medio de todo. A ver. Esto se me cabe aquí. Y esto lo voy a guardar en el otro. Esto es que es una mina. Esto lo voy a dejar aquí. Sí. Vale. Seguramente voy a tener que sacar el otro cofre. Sí. Sí. Esto lo vamos a guardar aquí. Vale. Lo bueno es que miren este. Es enorme. Aquí me caen muchísimas cosas. Vale. Perfecto. Pues nada. Podemos seguir raideando cositas. A ver. Está bien lo que me han dado. Pero casi todo. Bueno. De momento. Voy bien. Sí. Voy bien. De camisa y tal. Pero bueno. Nunca se sabe. A ver qué tenemos por aquí. Vale. Nada. Cierra. Gracias. Bueno. Nos vamos. Nos vamos porque mi intención es subir lo más rápido de nivel. Porque si no. No vamos a poder avanzar. Es que. Yo me encantaría hacer la parrida. Más que nada. Pues porque sí. Porque me lo pide. Vale. ¿A dónde podemos ir? Bueno. Ya les adelanto. El mercado no es un lugar para ir. A no ser que tengas muchísimas monedas. Y te salga rentable. Porque es que. No te sale nada rentable. En serio. Nada. Y has perdido energía. Pues para nada. El huerto no está mal para conseguir cosas. Tiene bastante luz. Pero bueno. Pero es eso. Ya está. No. No hay más. Y. A ver. Otro sitio así. Pues. 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 A ver. Solamente he ido. A. El bosque de piedra de espina de pino. Madre mía. Con el nombre. Y. Pues. Hombre. Tiene un gigantillo ahí. Que da un poco de miedo. Eso sí. Aquí les digo. Después de que te mate. El recurso de la mochila. Desaparecerán. Tienen roca y cuerda. Vale. Eso no sé si quiere decir. Que es que hay de todo tipo de luz. Venga. Vamos a arriesgarnos para enseñarles cómo es. Porque yo creo que con el. Lo que es el huerto ya hemos ido en otro vídeo. Vale. Lo único que eso sí. Tengan cuidado. Les digo. Aquí mueren. Y si mueren. Adiós. 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 Voy a seguir cogiendo materiales. Me interesa muchísimo. A ver. Uy. No. Que se me va. Vale. Vamos por aquí. Un zorro. Vale. Los zorros son fáciles. Hay que darle al automático. O si no. El pobre se queda estancado. Es otra cosa que no me gusta mucho de este. De este juego. Ves. Es que luego le da. No le da. Es como un poco. ¿Qué pasará? Vale. Aquí. Tienes cuerpos para abrir. No sé. Súper extraño todo. Pero bueno. Vale. Vamos por aquí. Vamos a dar aquí la vueltilla. A los enemigos. A ver que hay. Un gusano. Bueno. Aquí. Me interesa. Bueno. Me interesa. Es una forma de hablar. La verdad. Vamos por aquí. En realidad está bien. Porque los materiales. Pues. Siempre son importantes. Es que tengo que quitar el automático. Si no. Ah. Será que te da la gana. Vale. Es que no he cogido ni al tío. Vale. Cogemos cosas. Esto nos viene muy bien. Y cogemos a ver que tiene este tío. Cuerda. Qué raro. Esto parece que se llama Last Day. Vale. Por aquí no. Bueno. Por aquí sí. Vamos a coger un poco de experiencia. Vamos a matar a este zombie. Lo bueno es que le pega. Y como que no hace daño. ¿Ven? Le quité. Por desgracia. Muy pronto. El automático. Y se me queda como. ¿Qué has hecho? Pues eso. El tonto. ¿Eso qué era? ¿Qué es este? Nunca lo he visto. Ladrón. No sé si arriesgarme. A la que pena. Se me ha escapado. Se me ha quedado en bolas. Qué bien. Hola, señor. Espérate que cogemos al ladrón. ¿Puedo coger al ladrón? A que no. A que no lo cogemos. Es que no es que me ha pasado, gente. Healy. Quiero darle. Joder. En la oportunidad perfecta. Y el tío se me escapa. ¿Puedo darle con puñitos? Sí, darle puedo. Dale, Roby. Dale, que tú puedes. Creo que sí. Hombre. Es ya tuyo. Es ya tuyo. Venga. Venga. Vale. ¿Podré coger algo de él? Unas putas monedas de mierda. Parece que me he jugado yo la vida aquí en este juego. Vale. Como no tenemos armas, pues se puede ver. Voy a ver si puedo ponerme esto. No, no me deja. Ah, sí me deja. Qué bien. Perfecto. Porque es que quería... Coger esto. Vale. Más comida. Qué guay. Nunca había enfrentado a un ladrón. Es la primera vez. Vale. Le voy a enseñar esto. No me voy a enfrentar a él. Vale. Ya está. Ya hemos reedado todo esto. Mirad la mancha roja esa. Por favor. Es que no me quiero acercar porque viene a por mí. Pero es enorme el tío. Vale. Me he metido al final. Pero bueno. Me quería ir igualmente. O sea. Es enorme. Ese tío. O sea. ¿De dónde ha salido? Así que vamos corriendo a casa. Vamos a ponernos una armadura. Porque madre mía. Me ha dejado desnuda. O sea. Es que no sé. No sé cuántos golpes me ha dado el tío. Guau. Yo sé que esto es como la de ellos. O sea. No son personas de verdad. Creo yo. No se podría ladrón. Pero mola. No sé. Mola bastante. Me ha dejado en nada. Me ha dejado en nada. Increíble. A ver. Dejamos cosas. Como siempre. Que todos son materiales o alimentos. Es que tampoco. Vale. Vamos a ver. Bueno. Voy primero a guardar las cosas importantes. Y luego vamos a mirar a ver cómo nos vestimos. Vale. Que yo creo que es muy importante. ¡Bien! Tenemos semillas de calabaza, gente. ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Y esto por qué no se guarda allí? ¡Qué largo! Bueno. Guardamos esto aquí. Vale. Bueno. Déjame salir, por favor. Me pongo muy nerviosa. Un momento. Ah, no, no. Yo tenía encima. Vale. Ahora, toma ya. Me salto pegado. Vale, gente. Es que aquí... Miren. Para hacer calabaza nos pedían... Semillas, obviamente. Y entonces, por fin, tenemos semillas y podemos hacer las calabazas. ¡Bien! Ya verán que nos pedirá esto más adelante, pero bueno, ya lo hemos hecho. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer. Prepararnos una armadura. ¿Por qué no tenemos? Vale. Tenemos aquí pantalones de lino. De cuero. De tela gruesa. Yo haría los de lino porque son los más corrientes para usarlos. Después, de parte de arriba, pues tenemos... Tela gruesa, piel de lobo o edad media. Madre mía. Bueno, a ti no te he cogido. Ay, qué susto. Pensé que lo había cogido. Pues me pondré esta porque es que la verdad... Vale. Y guantes yo creo que tampoco tengo, ¿no? No, no tengo guantes tampoco. A ver. ¡Guau! Chaval. Súper bonito. En serio, me encanta. De guantes tenemos. De lino, que es lo más básico. Y de tela gruesa. Y de cuero. Pues de lino, claro. No de lino, vamos sin... Sin pensarlo. Tenemos aquí la otra piel. Que es que va a parecer el tope aquí es 30, ¿vale? Vamos a guardar aquí este. De momento, para no llevarlo encima. Y... Vale, acá la de hoja allí. Y... ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué me puedo llevar? Vale. Tenemos una pala de hierro. Esto no voy a usar el hache de hierro. Es que yo creo que esto después no va a hacer falta más adelante. Entonces no lo quiero usar la pala aquella. Bueno, no me importaba. Creo que voy a llevarme la masa simple. Sí. Así que vamos a intercambiarlo. Y ya está. Vamos a dejar aquí la carne. Vale. Tiene hambre como siempre. Qué raro. Esta chica. Vale. Guau. Está súper bien. Me encanta. No es el traje completo, ¿vale? Que debería llevar. Porque de hecho esto es de casco de cuerno. No sé a qué haría mención. Luego tenemos el tela gruesa y luego todo demás lo de lino. Sí. Pero bueno. De protección de momento tenemos 8. Imagínense. O sea, estamos en la mierda. Y la mochila. Tenemos la mochila 10. O sea. Para llegar a la otra mayor. No sé cuánto nos haría falta. Vale. Pues yo creo que... Aquí ya estaría. Sí. Esto lo podemos eliminar ya. Pues yo creo que ya estaría. ¿Por qué? Porque no tenemos nada... Hostia. No tenemos nada más para avanzar. Vale. Mi propósito sería terminar el horno. Pero nos queda mucho. De hecho, coño. Tendría que haberlo puesto aquí. Esto para ahora lo pongo cuando termine. Y hacer más piedra. Sí. Voy a hacer más piedra. Porque me falta. Quiero terminar ya el horno. Y... Y seguir sumando. Seguir sumando para subir de nivel. Así que seguiré. Si algún día no ven un vídeo de Winter Survival. No es porque se me haya olvidado. O porque haya dejado de jugar. Al contrario. Es porque estaré subiendo de nivel. Y no habré conseguido llegar a nada. Así que si tengo alguna emisión. La grabaré. Si tengo algún sitio nuevo que descubrir. Lo grabaré para que lo vean. Pero si no. No quiero que tampoco estén perdiendo el tiempo. De todas formas. Déjenme en los comentarios. Qué zonas quieren que vaya a visitar. Ya lo he visto en el minimap aquel. Y qué quieren que haga con este juego. Si sigo farmeando delante de cámara. O lo que quieran. Así que muchas gracias por todo el apoyo que le están dando a esta serie. Y nos vemos en el próximo vídeo gente. Chao.